Hola a todos y a todas, mi nombre es Ana Garrido Campoy, soy educadora social y técnica en promoción de igualdad de género. Actualmente trabajo como técnica en el área de educación para la ciudadanía global y emancipadora de mujeres en zonas de conflicto y hoy estoy aquí para presentaros el módulo 3. En este módulo, denominado Mediación intercultural, conceptos y estrategias básicas, vamos a conocer qué es la mediación, qué es la cultura o culturas y cómo se relacionan para haber desarrollado en sí una forma de intervención social, la mediación intercultural. Para aplicar esta mediación intercultural es necesario que adquiramos todas las mediadoras interculturales una estrategia, habilidades, requisitos necesarios en los procesos de mediación, ya que los procesos de mediación intercultural, como todos los procesos de mediación, necesitan ser espacios seguros, necesitan ser espacios formados y en este caso vamos a intentar brindar algunas herramientas muy básicas. En la hoja de ruta podréis ver los pasos a seguir para que este aprendizaje, que creamos que sea significativo, se aplique en cada una de las actividades. Os brindamos la oportunidad a que nos preguntéis lo que sea a todas las personas que estamos como docentes de este curso, como que lo comentáis por el foro, que siempre está abierto a cualquier aportación. Nos seguimos viendo a través del curso. Un abrazo. ¡Gracias!